Familia, gracias por seguir en sintonía de Picante Sabroso y me encuentro con Dimas Chuchini, el que le pone ese toque colombiano a la cumbia. Y dice... ¿Cómo estamos Dimas? Mira, tremendo placer saludarte y muy contento de estar nuevamente en este grandioso programa, como es Picante Sabroso. Y ya lo decía, aquí Chuchini siempre contento y enamorado. ¿Enamorado de la cumbia? ¿De la cumbia, claro? De la música, mejor dicho. De la música, mejor dicho, claro. Vaya, una pregunta, ¿de dónde viene Chuchini? Bueno, Chuchini, mucha gente se hace esa pregunta, igual que tú, gracias. Y recordarlo siempre, Dimas Chuchini, este autónimo nace cuando yo tenía 15 años. Viene la descendencia del tío Chucho Tobar Flores, cual mucha gente lo recuerda. Recuerda serán artistas, serán orquesta. Y yo entré a la orquesta a la edad de 15 años ya como músico profesional, el cual también me convertí director de la orquesta como a los 17, para 18 años. Pero los primeros días yo me molestaba, que Chuchini aquí, que ya, y entonces, y a veces me, como que, yo me decía, no me gustaba porque me decían como, de Chucho, ¿qué? Pero sí, hay un momento que desde ahí nace ya el artista, Dimas Chuchini, y comienza a trabajar ese autónimo, y hoy todo el mundo del día, Dimas Chuchini es hablar del artista salvadoreño, el nombre del acordeón de Guanaco Sólido. Hablemos un poquito de tu agrupación Guanaco Sólido. ¿Cuántas grabaciones, cuántos discos hasta el momento? Bueno, la verdad, te cuento, estoy grabando el número 10, disco número 10, donde siempre, Dimas Chuchini, me ha gustado meter, ¿qué? Un 50% música original, ya lo hablábamos anteriormente, bueno, Los Padrinos es un tema original, y te sentís bien satisfecho cuando la gente pide tu música, o cuando te la graba otro artista, igual. Así que estoy grabando ya el número 10, y de todo eso, como te repito, cuando traemos la música original siempre, viene un mosaico siempre en cada disco, desde el número uno que hice como grupo, porque Guanaco Sólido primero nace como Combo Guanaco Sólido, Combo Guanaco Sólido, y poquito a poco lo convertimos en grupo, porque cuando nos llamamos como Combo, aunque yo no quería, porque yo pensaba como el Combo de las Estrellas, como el Tropicombo de Colombia, y así entonces, pero acá en El Salvador la palabra Combo tampoco me van a apreciar, porque yo he andado con los Combo tocando así de las playas, pero cualquier marca te hace un Combo, entonces no te podías vender, porque yo tenía el personal de más de 10 músicos. Ya no era tan Combo. Ya no era Combo, entonces la misma gente me decía, entonces usted por qué se llama Combo Guanaco Sólido, entonces fue que le cambiamos la palabra de Combo, pasamos a hacer a grupo, y entonces desde ahí también nace en cada disco hacer un mosaico, el mosaico o los mix, entonces la gente comenzó a gustarle eso, entonces que ahorita hemos trabajado, estamos por la promoción del mosaico número 10, y lo importante fue que hemos mantenido ese sonido desde que nace Guanaco Sólido, la combinación de instrumentos, porque lo importante es el acordeón, que es el que resalta siempre, luego sigue bombardino, saxofón, la percusión, de hecho, desde hace cuatro discos para acá, el disco número 8, el número 7, 8, 9 y al 10, viene también la percusión de mi hijo, que es la Caja Vallenata, y eso nos dio otro cambio, porque con esa misma música comenzamos a entrar con el gusto colombiano, hemos estado con la colonia colombiana acá en el país, yo viajo a Colombia a promocionar, un día grabo un vallenato de Diomedes Díaz, que se llama Oye Bonita, y cuando la llevo a una radio, allá a Cincelejo, me dice, oye maestro, usted cómo ha hecho, ese vallenato lo ha grabado aquí en Colombia, un maestro lo ha grabado en El Salvador, bueno, y cómo han hecho para que se parezca tanto al vallenato colombiano, mire, la verdad es que es el trabajo que tenemos todos los días con los músicos, y le dije yo, es como un homenaje para Diomedes Díaz, y casualmente en esos días Diomedes Díaz acababa de fallecer, y nos sonó muy satisfecho porque sonar un vallenato de Guanaco Solido, un grupo salvadoreño y lo sonar en Colombia, es un reto, y comenzó a sonar en la radio, después la gente lo comenzó a pedir, y siempre cuando he ido me identifico con eso, porque aparte de la combinación del vallenato, yo le convidé metales, lo que estamos hablando de la combinación, y eso gustó también acá en El Salvador, porque entró la novela también de Oye Bonita, y te digo que en Oriente del país, aún hoy en día todavía, porque está en el octavo disco, la gente pide Oye Bonita, maestro, Oye Bonita, y después tú me comenzaron a pedir ya otros vallenatos, como La Guata Fría, de Jorge Celedón, y entonces, te has tenido que estudiar, aparte de la cumbia, hemos tenido que estudiar el vallenato. Que me alegra, la verdad, el grupo, antes Combo, el grupo Guanaco Solido, la verdad, es una gran marca que representa la cumbia colombiana en El Salvador, y qué te parece si presentamos un video para que la gente pueda disfrutar de tu música, pueda disfrutar también de este tema, que es original. Bueno, la verdad, es un tema muy bonito, nació en el lugar, es un cantón, fíjate, es un cantón, pero un día, estando en el escenario, tú sabes que uno de artistas, te llega a decir los chispazos, y comence a aprovechar, y jugando con la gente, y el acordeón, por cierto, te tengo otro acordeón, nació la idea de hacer la canción, y comenzamos, ¿verdad? Monterredondo, y que aquí, Monterredondo allá, bueno, y nace la idea, y hago la canción original, de tu servidor de Machu Cine, Arreglo y Música, y le hacemos el video, así que para que la gente disfrute, y gracias a ese apoyo que le han dado a esta canción, Monterredondo. Muchas gracias, Dimas, seguimos con más de Picante Sabroso, y disfrutemos de esta canción, de Guanaco Solido. Licenciado. Licenciado.